Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Cual promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas No se entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunte de qué dará Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartirla antes que vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Más se acerca lo que yo Simplemente soñé No sabes, aquí no pienso Se lo ha日o No bailar No emotional A la espera Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no hace entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunte, te quedarás, temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartir antes que vaciar mi vida, no es perfecta, jamás se acerca a lo que yo simplemente supié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!